¿Qué quiere decir que hay un tercer nivel que se llama Estado de conmoción interna? Que es un recurso que tengo como jefe de Estado. Si en Venezuela se desataran hechos golpistas, violentos, y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país. No lo dudaré.